Nosotros en este miércoles 10 de mayo, un miércoles en el que la vega y muy especialmente la comunidad de Bayacanes está consternada por un hallazgo en el día de ayer, después de una semana de que estuvieron buscando al comerciante Fausto Reyes, que estaba desaparecido desde hace una semana, finalmente después de interrogatorios a amigos, a conocidos, a personas muy allegadas, encontraron el cadáver de este señor Fausto Reyes metido en una maleta que a su vez estaba enterrada en una especie de piscina recién hecha en una casa, recién construida en una casa ahí en Bayacanes. No se sabe todavía cuál fue el móvil de este homicidio atroz, que además tiene todas estas características de crimen organizado, pareciera. No se sabe qué fue lo que pasó ahí, pero están investigando, tienen a siete personas en interrogatorios, un posible autor intelectual y la comunidad por supuesto está consternada. Como les decía, vamos a ver lo que nos dijeron ayer, tanto familiares como autoridades, ahí en esa comunidad de Bayacanes. Se encontraba enterrado debajo de una pileta y o mini piscina en una residencia de Villa Francisca. La manera que hicieron esto no tiene nombre, esto no tiene nombre lo que le hicieron a él, una persona con la que él creía que era su amigo, que andaba para arriba y para abajo con él. En la habitación, en un pequeño cuartito que dentro del complejo que había autorizado por orden judicial, encontramos el teléfono del obsiso, el mismo teléfono del cual uno de los imputados se mandó mensaje con la finalidad de desvistar a las autoridades de que la persona pudiera estar viva porque estaba escribiendo, cosa que luego nosotros confirmamos que no era cierto porque el señor no acostumbraba a hacer, sino a dejar nota de voz. Eso no se va a borrar porque éramos amigos y fuimos a criar una comunidad juntos, todos. La parte de humanidad y de corazón que tenemos la gente, se perdió, tenemos que dar muchas rodillas, muchas rodillas. Hay que tomar en cuenta varios elementos, uno de ellos es que fíjate que en este caso el principal sospechoso es Edwin Holguín, conocido como Piquete, que supuestamente era un amigo muy cercano de este joven Fausto Reyes, empresario de la Vega en Vallacanes. Pero digo que hay que tomar en cuenta algunos elementos, es porque fíjate que en el caso del asesinato del niño, de la muerte del niño, en el intento de atraco ahí en el aeropuerto, a su salida del aeropuerto de Cibao, en la circunvalación norte, como ustedes recordarán, que causó mucha consternación, pues el autor intelectual también era un amigo cercano del padre del niño. El caso de Puerto Plata, donde una pareja de esposos fue asesinada, resulta que fueron empleados muy cercanos también, gente que era prácticamente afamiliadas de estas dos víctimas. Y el caso también reciente, que ocurrió también cerca, bueno, en Moca, en Cayetano Germosén, ahí donde un individuo junto con su pareja, pues organizaron un atraco contra el padre del individuo que llegaba del aeropuerto, que llegaba de viaje para robarle 10 mil dólares, incluso lo agredieron mortalmente, o sea, le dispararon y lo hirieron, lo que indica que hubo hasta un intento de asesinarlo. Entonces uno se pregunta, son casos todos donde los agresores son personas muy cercanas, o familia o amigos cercanos, que no se trata precisamente de atracos o de intentos de robo sorpresivos, de gente desconocida, sino de gente de su entorno, lo cual llama la atención a los ciudadanos, a todos nosotros para que tengamos cuidado y que por lo menos tomemos las medidas de previsión aún con las personas cercanas a nuestro propio entorno. El refranero popular no falla, eso no falla. El refranero popular todos sabemos que tiene una frase que dice, en la confianza está el peligro. Y eso no falla, eso hay que tomarlo siempre, siempre en cuenta. Incluso tengo un amigo que una vez pasó a ocupar una posición pública y su mamá le dijo, hijo, hijo, no confíes en nadie. Y él la mira y le dice, mamá, en nadie. Y la mamá le reitera, en nadie, en nadie. Y él la mira y le dice, bueno, mamá, si es así, entonces tampoco puedo confiar de usted. Y ella le dice, ay, pero no así, mi hijo, no sea tan extremista. Entonces, ahí es que quiero llegar. No debemos ser extremistas, pero hay que mantenerse vigilante siempre porque no falla, eso no falla. El refranero popular siempre encierra la verdad del día a día del ser humano. Y ahí está, y ahí está, otra persona muy cercana a él, que también se dice que era su chofer, además de muy amigo, que también era su chofer. Entonces, fuera del aire, Ezequiel y yo comentábamos de que parece que esas series de narco que se están transmitiendo en la República Dominicana desde hace algún tiempo, parece que la gente, parece que la persona está tomando demasiado en cuenta esos detalles que se proyectan en esas series o en esas películas. Pero es alarmante lo que está ocurriendo. Sí, es muy lamentable porque pareciera como que están tomando ejemplos que vienen del exterior, que ven películas, en series y los están aplicando. Como este que, de hecho, pareciera como una película, como una serie de pandilleros, de bandidos, de crimen organizado, porque fue completamente planificado, como acaban con la vida de este empresario que tiene negocios de ferreterías allá en Vallacanes, lo meten en una maleta, lo entierran y para que no se note crean esta pileta, una pequeña piscina. Y fue gracias a que justamente se dieron cuenta las autoridades que esa piscina estaba recién construida y pintada, fue que comenzaron a excavar y con la ayuda de los perros lograron encontrar el cadáver. Esto es atroz y, como dice Esteban, es el cuarto caso apenas en unos cuantos días en los que hemos visto delitos muy graves que incluyen homicidios, como el del que nos enteramos, el fin de semana en Puerto Plata, en el que un hombre dueño de una finca y su esposa murieron, fueron asesinados y enterrados en una finca. Y está en el caso de los asaltos a personas que recién llegan de Estados Unidos, como el de el ataque mortal al niño Gioser Félix, que de hecho esta semana fue apenas sepultado en Nueva York, porque sus padres no querían irse a realizar el funeral en Nueva York, hasta que los seis implicados, al menos los seis implicados en ese delito ya estuvieran presos. Así están las cosas en el país, mucha violencia y muy lamentablemente violencia que involucra, violencia con asaltos, con homicidios y que involucran a personas cercanas a las víctimas.